El Castillo de Chapultepec, ubicado en la Ciudad de México, es uno de los parques más impresionantes del mundo. Con una superficie de más de 678,000 metros cuadrados, es un lugar lleno de historia, cultura y belleza natural. Desde sus jardines bien cuidados hasta su impresionante arquitectura, el castillo es un destino turístico imperdible para todos aquellos que visitan la Ciudad de México. El Castillo de Chapultepec ha sido testigo de importantes eventos históricos, incluyendo la conquista de México por parte de los españoles y la guerra de independencia mexicana. También ha sido la residencia de varios presidentes mexicanos, así como un importante museo que alberga una impresionante colección de arte, muebles y objetos históricos. Uno de los principales atractivos del Castillo de Chapultepec es su impresionante arquitectura. El edificio fue construido en el siglo XVIII como una casa de campo para el virrey español, pero fue convertido en un castillo en el siglo XIX. Su estilo arquitectónico es una mezcla de estilos europeos, con elementos barrocos, neoclásicos y góticos que lo hacen único en su género. El castillo también cuenta con hermosos jardines y áreas verdes, que son ideales para dar largas caminatas o simplemente relajarse y disfrutar del paisaje. Los jardines cuentan con una gran variada. Además, el Castillo de Chapultepec alberga varios museos, entre ellos el Museo Nacional de Historia, que cuenta con una gran colección de artefactos históricos y exposiciones relacionadas con la historia de México. También está el Museo de Arte Moderno, que presenta una amplia variada. Pero no solo eso, el Castillo de Chapultepec ofrece una vista impresionante de la Ciudad de México desde su mirador. Desde allí se pueden ver la Ciudad de México en toda su extensión y apreciar su belleza, sobre todo en los días claros. En resumen, el Castillo de Chapultepec es un lugar impresionante que combina la historia, la cultura y la belleza natural en un solo lugar. Es un parque que ofrece una gran cantidad de actividades para disfrutar, desde paseos por sus jardines hasta visitas a sus museos y miradores. No es de extrañar que sea uno de los mejores parques del mundo y un destino turístico imperdible para todos aquellos que visitan la Ciudad de México.